Cómo son las causalidades de la vida, ¿no? Que el Día Internacional de la Donación de Órganos, me lo dijo Walter, yo no lo sabía, ni idea tenía él. Una semana antes de la operación me dijo que era mi cumpleaños el mismo día. Cuéntanos cómo fue esto de tomar esta decisión, de decir, bueno, yo voy a donar mi órgano, mi riñón, más allá de todo lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Imagino que tu familia también debe haber puesto, se debe haber puesto en alerta un poco cuando le decías sobre esta decisión. Sí, como toda familia, digamos, se preocupan, pero no es nada para mí, digamos, o para la gente que tiene esa acción desinteresada o quiere hacer algo por el otro. Generalmente cuando querés hacer algo no hay muchas cosas que te detengan, ¿no? Y era por cuidarme, nada más era un miedo de mi padre decir qué va a pasar o no va a poder llevar una vida normal como el de todas las personas que no tienen... Generalmente hablamos, ¿no? Desde la ignorancia, sin conocer, y opinamos por desconocimiento también. Y no, la verdad que yo estoy espléndida después de la donación también. Y lo extraño nomás a Walter ahora acá. La historia tan especial de amistad, pero sobre todo de esto, ¿no? De lo que venimos recalcando, de la posibilidad que tenemos nosotros en vida de poder ayudar a otro para hacer de la otra persona una vida mejor. No sé si nos está escuchando, Walter. Walter está en Santa Fe, está sobrepasando una pequeña recaída y bueno, hemos tenido la posibilidad ahora de tener este enlace. No sé qué le podría decir Walter a Cristina a un mes de esto, sobre todo como mensaje a toda la gente por este gesto que han tenido y que se puede replicar en otros casos. ¿Qué decirle a Cristina? Y gracias por la vida. Ella me regaló esta segunda oportunidad que tengo para seguir viviendo, así que no sé si encanza con la palabra. Gracias. Después de ocho meses de trámites, que Walter tenga su riñón fue muy emocionante. Bueno, nosotros queríamos venir a conocer nuevamente esta historia, a que podamos en este día tan especial saber que no solamente hay que esperar un momento decisivo, sino que uno puede tomar una decisión a tiempo. Ustedes se conocieron hace tres años aproximadamente compartiendo un espacio en el arte de vivir. Sí, sí, somos los dos de una ONG de la Fundación del Arte de Vivir y hace seis años o siete que estamos los dos y bueno, nos conocimos acá porque los dos somos monitores, me río porque tocan. Somos monitores de meditación, damos meditaciones en la sede de acá y eso es lo que nos hace, digamos, estar así alegres, limpiar nuestras mentes y eso es lo que nos hace invitar al otro y contagiar en esto. Así que vos, Gastón, vos, Damián, se vienen un día a meditar, ahora que estamos con la luna llena también. Y bueno, si esta energía es la que se comparte estos gestos, la verdad que vale la pena también ser parte de lo que ustedes están promoviendo y sobre todo, bueno, lo que decíamos, poder dar fe, testimonio viviente de lo que uno puede hacer en vida por el otro, por más que parezca inmenso, hoy te vemos espléndida. Sí, 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 cualquiera puede ser donante, anímense y no hace falta que des un riñón, podés donar una sonrisa, podés donar tiempo, podés donar alegría, bienestar, contagiar, ¿no? Lo que sabés. Así que nosotros estamos así por nuestra ONG que descubrimos este mundo nuevo y el fundador es Sri Sri Ravi Shankar y también estamos así de fuertes por el acompañamiento que tenemos acá de toda la gente del arte de vivir.